Testimosamente empezamos a trabajar y vino la pandemia y tuvimos que, como todo el mundo, hacer un alto. Y ahora estamos retomando todo el hotel en una alianza con Chocolatería Noelia para atraer a los turistas, atraer a nuestro local para que vengan a degustar nuestros productos y tomar los servicios del hotel, que es básicamente el... Esta alianza ya la tenemos desde el 2008. Estamos trabajando mancominadamente entre lo que es de Carica, los licores y las chocotejas, tejas y productos que he estado innovando a lo largo de... Así es, nosotros somos una bodega vitivinícola principalmente, la bodega Viña Rosita de Fonave La Angostura. Nosotros tenemos, como ves acá, una variedad grande de productos. Contamos con 34 productos, entre los principales que, bueno, se conocen en Ike Perfecto Mor, Borgoña, Rosé, trabajamos con cremas, Fisco Sour Envasado, Maracuilla Sour Envasado, entre otros productos y otros que se van a sumar. Por ejemplo, tenemos un proyecto bonito y nuevo, innovador, que va a ser una línea de productos que se va a llamar Desert Fruits, o sea, frutos del desierto, donde van a entrar vinos de mango, de granada, de aguaymanto, ¿no? De frutas no tradicionales para hacer vinos. Y esa oferta se va a... vamos a ofrecerla acá, ¿no? Entre un poco, ¿no? La verdad que hemos innovado bastantes productos de muy buena calidad y de muy buena aceptación. Y somos la única chocolatería acá en Ike que tenemos cremoladas, ¿no? Porque las cremoladas, bueno, Ike es la ciudad del sol eterno y tenemos 10 sabores de cremoladas. Puras pulpas de fruta, muy agradables, ricas y que la gente se delita al probar. Bueno, nosotros ofrecemos principalmente calidad, ¿no? Calidad de nuestros productos y, bueno, lo principalmente es que llegan ustedes y degustan los productos. Hacemos una degustación completa de nuestros productos y esa es coger. Ustedes deciden, ¿no? Al momento de probarlo ustedes se van a dar cuenta de lo que nosotros ofrecemos y ustedes deciden en qué... cuál prefieren, ¿no? Han hecho una alianza entonces con Chocolatería Noelia de Angélica Arestic para... Con Angélica Arestic. ...con esta sinergia publicitarse. Así es. O sea, completar un poco el tema, ¿no? Nosotros ofrecemos habitaciones, hospedajes con habitaciones muy amplias. Ofrecemos nuestros licores y a la vez el hotel cuenta con una zona pequeña, como es como un pequeño market, un select market, donde vamos a ofrecer todo lo que es Chocolatería Noelia, ¿no? Texas, Chocotexas, en fin, toda la variedad de chocolates que producen Noelia. El primer punto que nosotros hemos tenido de venta ha sido Huacachina. Huacachina ha sido nuestro punto inicial de partida de esta aventura, ¿no? Que hemos tenido en Chocolatería Noelia a lo largo de todo este tiempo. Como te decía, desde el 2008. Tenemos el segundo punto a media cuadra de la Plaza de Armas, en la calle Cajamarca, 219. Tenemos ahí con los licores de Kevin, de Viña Rosita. Estamos para la gente que está cerca a la Plaza de Armas y quiera tomarse un buen licor, comerse una rica chocoteja, regalarlas y refrescarse con una garbita cremolada. Tú eres ingeniera química. Sí. Eso facilita, bueno, facilita en todos los casos, le da un sabor especial a los productos, a todos tus productos. Sí. Desde los chocolates hasta los cocteles. Mira, mis estudios de ingeniera química en la especialidad de alimentos y la trayectoria que he tenido de, primero como trabajadora, ¿no? Y ahora como emprendedora, este, es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy importante porque le damos el control de calidad a cada producto, a cada paso que se da en la elaboración de los productos, ¿no? Y la calidad que se está dando a estos otros países. Bueno, los invitamos, los invitamos a que conozcan nuestro local. Es un local, si es bien cierto, es moderno. La decoración es un poco rural, campestre. Se llama T. Leyenda porque si le tomas una toma, todas las leyendas de ahí que están pintadas en la pared, por el señor Muñante, que es un pintor reconocido. ¿No? Y bueno, nuestras, lo que nosotros ofrecemos más que todo es este, confort. Ofrecemos confort y buenas frutas. Las cremoladas son puras pulpas de fruta. Las chocotejas, las tejas, hemos innovado 11 variedades de chocotejas. Seis sabores de teja, tenemos becanrol, limones de rellenos, trufas, alfajores, tenemos bombones, tenemos una gama de productos para lo que es chocolatería y las cremoladas. Como ves, tenemos un local de 400 metros cuadrados, donde en el primer piso no tenemos ninguna habitación. Todo el primer piso está diseñado para recibir turistas, para recibir, tengan el confort. Tenemos un gran salón, una gran barra para degustaciones, un select market, una recepción grande. Entonces, buscamos el confort del turista. Que tenga buen confort, que pruebe buenos productos y si desean alojarse, las habitaciones son inmensas y muy cómodas. Esperando entonces que cambie esta suerte y que Ica se vuelva una buena sede de turismo. Así es, siempre ha sido y lo tiene que volver a ser. Y tenemos bastante turismo, tenemos bastante turismo y eso hace que el negocio crezca. Con las empresas, todos, todos en turismo crecemos, porque tenemos bastante afluencia de turismo. Innovar, más que crecer, innovar. Se innovan bastantes productos nuevos para la gente, cada vez que venga siempre tenemos algo diferente. ¿Cuántas personas das trabajo? No, somos 15. 15 personas. Una empresaria que tire a 15 trabajadores. 15, somos 15, sí. La verdad que somos como una familia y yo estoy agradecida con ellas, porque sin ellas no se podría crecer, no se podría hacer todo lo que se está haciendo. Que vengan todos los turistas entonces del Periód del Mundo. Sí, sí.